¿Y cómo anda? Mira, espérate, me voy a hacer un tatuaje. ¿Un tatuaje? Sí, aquí, yo no sé dónde. Oye, aquí está bien lindo. Pero yo pensaba que a tu mamá no le gustaban los tatuajes. No, no le gusta, pero lo voy a hacer primero de ahí y voy a ver. Oh, wow, está bien eso. Pero quieras que lees conmigo. ¿Conmigo? Sí. No. No. ¿No? No. ¿Por qué? Es que, no, lo que quise decir es que voy a estar a papá y no sé lo que voy a hacer. Nadia. Por eso no puedo ir. Nadia. Sí, dímelo. ¿Qué cosa llamo? Yo te llamo, yo te llamo. Bien, ya, ya. Te llamo. Claudia. ¿Qué? Estoy colgando. No. Qué raro, Jesús. No me di cuenta. Es que vino Kayla y me estaba contando que se iba a hacer un tatuaje y estaba buenísimo, pero de momento tú dijiste que no y yo dije, pero ¿cuál es el problema con ir con ella? Pero esa fue mi decisión. Sí, ese es el problema, que fue tu decisión, pero estaba completamente equivocada. Claudia, pero su mamá dijo que no. Pero, su mamá no se va a enterar ni que la va a ver aquí ni nada. Es un detalle chiquitito. Claudia. ¿Qué? A veces tus decisiones no van a ser igual que las mías, pero tú quisiste que me sienta aquí, ¿verdad? Sí, sí, disculpa, disculpa, disculpa. Ok, ley. Fue un error. Vamos a empezar de nuevo, ¿ok? De nuevo. De nuevo. Tú toma las decisiones y yo hago lo que tú quieras. Todo. ¿Estás segura? Sí, sí, todo. Estoy. Ok. Claudia, Claudia. ¡Hey, Claudia! ¿Cómo andas? Necesito tu ayuda. Yo lo que sé. Ok. Ok. Bueno, mi abuela. ¡Ay, tu abuela me encanta! Como el palito azul y todo eso. Sí, ¿verdad? Bueno, ok. La llamé el otro día. ¿Y tú sabes dónde viven con los viejitos? Sí, sí. Me dijo que están todos bien tristes. ¿Y eso? ¿Por qué? Es que no sé, no sé qué le pasa, pero tengo una idea. ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer un salón de belleza. ¿Los vas a llevar a todos los viejitos al salón de belleza? Yo no tengo ese dinero. ¡Oh! Lo que vamos a hacer es, vamos a traerle el salón de belleza a ellos. ¡Uy, qué idea más buena! Sí, porque le podemos hacer las uñas, los pies, sacarle los hongos, limpiarle los amarillos que tienen, entre medio de los dedos, sacarle la capa. Bien, limpiarla bien, ¿tú sabes? Sí, sí. ¿Sí? ¿No quieres? ¿Me vas a ayudar? Sí. ¡No! Todavía no te dije qué día. ¡Oh! ¿Qué día? El domingo. ¡Perfecto! No, el domingo no puedo, tengo conquistadores. Te voy a estar todo el día, por favor. Ok, ¿te digo qué? El jueves. Aún mejor. ¡Ay, peor! No, no, no. El jueves tengo que estudiar, tengo mucha historia, el maestro, el... No, no puedo, puedo. Ok, ¿sabes qué? El mes de marzo no tengo nada que hacer. ¡Nada! Cualquier día elegimos. Ay, no, no, no puedo. El mes de marzo voy a estar completamente ocupada todos los días, no voy a tener tiempo para respirar. ¿Ya? ¿Sabes qué? Llámame cuando puedas. ¿Está bien? Ok, yo te llamo, yo te llamo. Sería mucho para mi abuela, ¿verdad? Si yo le llamo hay una tarjeta a tu abuela, no te preocupes, yo le llamo. Chao. Sí. Claudia. ¿Qué? Esto no está funcionando. ¿Qué no está funcionando? Oh. Oh. Claudia, si de verdad quieres sentarte en él, siéntate. No, pero es tú y yo, te lo decís como un regalo. Claudia, los dos no podemos estar sentados. ¿Quién quieres que se siente ahí? Tú, tú. Para eso te lo di, porque yo creo que todas las decisiones. Yo quiero tomar, este... Sí, es que es difícil. Es que es difícil. Yo pensé que tú y yo tomábamos las mismas decisiones, ¿no? Pero, ay, es bien difícil, es bien difícil, es mi culpa. No quería que fuera así, de verdad. Claudia, yo no quiero quitar lo que tú no me quieres dar. No, pero yo quiero que tú lo tengas. Yo quiero que tú lo tengas, de verdad. ¿Estás segura? Sí, sí. Sí. Fue un error, de nuevo. Ok. Ok. Empezamos de nuevo igual, del principio. De nuevo. Ok. A ver, Claudia, hablemos. Sí. Hablemos de los 50 dólares. ¿50 dólares? Sí, los que agarraste de la cartela de tu mamá. Yo no me acuerdo de eso. Claudia, fue esta mañana. ¡Oh! Esos 50 dólares. Sí, mira. El problema es que yo tengo que... Yo sabía que iba a venir acá, ¿no? Entonces necesitaba dinero, porque mi mamá no cambiaba dinero. Pero entonces yo la envié una cartera y tenía cantidad. Y yo dije, ¿qué más vas a sacar 50 dólares? Claudia, eso no te pertenece. ¿Cómo que eso me pertenece? A mi mamá, todo lo de ella me pertenece. A mí, ¿guáres? Tienes que devolvérselo. ¿Devolverlo? Sí, lo devuel... Claudia. ¿Qué? Esto no está funcionando. ¿Qué? Claudia, yo no puedo seguir así. Si tú quieres darme el sillón, te hace dame. Ah, sí. Es tu regalo. Yo quiero que tú lo tengas. Claudia. Claudia, tienes que soltarlo. Oh, ok, 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 sí, háblalo, yo te lo doy, es tuyo. Ok. Claudia, tienes que tomar, este, la decisión, si me la quieres dar, ¿no? Ah, claro. Claudia, ¿quieres que lo tenga o no? Sí, yo quiero que tú lo tenga, por supuesto que quiero que lo tenga. Entonces toma la decisión. Ah, no puedo. No, acabas de hacer. Uh-huh. Ah, no puedo.